Por eso estoy demente, si me toca la suerte Devuélvete a ver que te voy a dejar sin aire si te cojo de frente Obviamente Es que hace mucho tiempo no te saco de mi mente Obviamente Si tu cuerpo es un delito pues yo soy un reincidente Obviamente El baile de tu cintura pone mi sangre caliente Obviamente Obviamente Obviamente